hola amigos cómo están un abrazo a todas a todos los seguidores de mi canal hoy quiero reaccionar a un vídeo hace mucho que yo no reaccionaba un vídeo de pueblo porque por lo regular yo siempre reacciono a vídeos donde yo estoy o donde a mí me invitan no solamente con pueblo sino que subo por ejemplo el contenido que ha subido de televisión como ahorita que estuve venga la alegría 25 por 8 comedia o cuando trabajo con mi amigo archi con la gente que trabajo por lo regular es lo único que yo hago trato de subir donde yo colaboro donde yo estoy en esta ocasión voy a reaccionar a este vídeo por dos situaciones una porque es musical y como ustedes saben pues yo me dedico a hacer imitaciones y comediante entonces por ahí está la primera la segunda porque me había hablado pueblo un día antes y por alguna razón hagan de cuenta que me marcó ahorita y me dijo que iba yo a hacer mañana para la grabación de este videoclip y este yo me emocioné demasiado la verdad es que este casi lloro porque yo les extraño también un buen y a los a las dos horas de que me mandó esos mensajes de hecho tengo la los mensajes reacciona y me dice que que no que andaba en otra onda y que se le fue la onda y que pues ya que no este que lo disculparon entonces este me di a la tarea de ver de que me perdí y la verdad es que estuvo muy 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 perdón su su video estoy eh me pusieron hace unos días en en el tiktok que me quería colgar de la de la fama de 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 pablo y la verdad es que yo tengo mi propio mi propia trayectoria mi propia historia y yo soy quien soy ¿no? pero claro que estoy agradecido con pablo y si y si lo ellos lo ven o si alguien lo ve así como que me estoy colgando de la fama de pueblo este pues es muy respetable su opinión yo en la personal trato de hacer mis cosas personales trato de hacer lo mío estoy haciendo una historia personal y claro que me encanta colaborar con público y claro que me encanta ver a toda la comunidad de la one coin junta y claro que estoy agradecido con dios y con la vida por estar con ustedes pero bueno vamos a arrancar con esa reacción y por eso es que voy a hacer este video saludos ya ya el mal con su primer hijo hay que arreglarme que se me marquen los huevos los últimos meses no he subido un video los últimos meses falla muchísimo y es porque he estado perdiendo todo el mundo hombre lo han follado y mi papá pasa que onda con el Uriel la verdad es que a mi yo yo a Uriel la neta si este ahora yo entiendo toda la comunidad de la one coin todos todos sabemos que todos tienen su gracia su su luz cada uno cada uno tiene su propia luz me encanta la personalidad de cada uno la diferencia que hay entre uno y otro pero Uriel es un crack la neta hay que hay que secuencia aparte eh secuencia aparte la neta de Uriel este que les puedo decir si ya lo dijo el todo este gracias a la vida por por permitirme ser parte de esa historia de esa historia tan bonita creada por Pulo la verdad es que está está súper chido seguir escuchando y voy a ir reaccionando poco a poco la verdad es que me quedo sin palabras sin palabras porque quisiera decir cosas que no que que pero no quiero ser funado por todos ustedes porque sé que que hay gente que es tremenda en las redes nada quiero comentarles que en los últimos tres meses he estado trabajando en Chuchua para beber en la propiedad mamá pero pero me enamoraron ha estado haciendo mi carrera musical y aquí les ocupo de estar trabajando a los que no saben pues yo tengo un rap que inventé sobre los sobre los señores de hoy en día de cómo se tienen que ligar a las chicas está en en tiktok y en instagram en mis reels y ya tenemos un montón de éxito ya la verdad es que sí sí la mayoría de las veces supera las 10 mil vistas para alguien como yo que no soy tan conocido a mí se me hace que pues nos ha ido bien con ese reel y ahorita que vi estas estas letras que se aventaron la neta déjenme darles un like porque estoy sorprendido con lo que hicieron oigan yo soy moreno no soy tatuado pero soy moreno y la verdad es que no me he tatuado porque no quiero pero si se ha ido un poquito brusco lo que dicen de la gente tatuada y morena o sea los prietos también tenemos derecho a a tatuarnos muchachos saludos buenas noches mis amores hermosos el día de hoy les traigo uno de los oye también el nuevo patrocinador del video de pueblo está este lo he visto mucho no sé qué tal salen los productos pero sí lo he estado viendo mucho con varios influencers que le están están patrocinando tamo o algo así se llama el lo vamos a adelantar un poco los sponsors más épicos del ya sabes que nunca puede faltar ese anillito link a la descripción muchas gracias por patrocinarnos el día de hoy lo que dice es el look me la tía look del vato eh la neta si esta muy loco y bueno pues vamos a ver que le hacen a Pueblo, saludos de hecho desde el video de uff desde hace cuando a mi la neta si me gusta su look del Mau yo no me hago nada del cabello chavos porque en realidad como ustedes saben pues yo me dedico a dar shows shows para familiares show para la familia mexicana entonces prácticamente me es imposible poderme hacer un look así pero si me gusta mucho el look de Mau y la neta también quedo muy perro el de Pueblo ahorita voy a tratar de dejar un poquito más largo el cabello pero yo en realidad no puedo hacer muchas cosas con mi cabello por mi trabajo los que ya me conocen los que ya saben a que me dedico pues ya sabrán de que estoy hablando que no esté pointing a maza una vez que se Mirage los que me 자 como que se me cál es que se me da Alberta oye que paso tanta vida 1 oye que me gusta Tod Ning warming Tranquilícese muchachos, el banco tiene fila. Maravilla, esto es inmueble, esto es inmueble. El corno. Esos líneas que hacen como para... Son medio de las cosas. Son medio de las cosas. ¿Has pasado algo? No me he pasado en la felicidad. Me voy a terminar como yo, en la escuela. Me voy a terminar hasta la casa. ¿Te esperaste de desperdicarse? Me senté un chingajazo. Me voy a terminar como yo. Es un hombre que trabaja. Sé que Pablo Ángel Es joven pero Con ese look no sé ustedes que opinen Pero yo lo veo muchísimo más chavo Si ahí le salió Su cara de niño a Pablo Ángel Si la neta si Veanlo bien y si se ve bien morrillo No, 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 no Es como que Es como que es feliz Tiene algo famoso, tiene algo que vale En verdad este fue un hijo De chiquito El Uriel, ¿no? El Uriel con su Con su pipa, feliz Yo creo que por eso él siempre está feliz ¿No? ¿Con quién tocas? ¿Con quién mi familia? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién? Me agregó, me agregó Y hay cámaras 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 Vámonos a conseguir Vámonos a conseguir Vámonos a conseguir Quiero enseñar mi tatuaje Que me hice en honor a la música Pero quiero que reencé a mí Hermano, no dejes que Te tatuaje Cabrón Que se vea Con confiación Con esto Con tu nueva cadera Pues tú ya es en la espalda Y no se enterra Si mi película Me duele más eso Ah, ah, ah No, 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 no Me duele más Atafay No, no, no No, no No, no No, no 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 Estudio Estudio cabrón Toma una foto ¿Quieres que está el dato que no dice? ¿Quieres? No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no estás hermano? Oye, eso tiene que ser de que... Así es, la vas a romper ¿Tiene que estar llena? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, nos va a ayudar el día de hoy a hacer un chichis ¿Estás bien? ¿Estás pedo, cabrón? Vamos, cabrón Vamos, cabrón Como vamos con la rueda Mal Mal No, 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 no Qué mejor Quiero un corte Te estés ¿No? No, gracias ¿Estás bien? Hola, médico Ya, se hace el... 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 Oh, shit oye si eso si es cierto eso de que el ate si este se está aplicando bien cabrón con la nutrióloga y en el gimnasio mi respeto es para el ate la net si denle un like de mi parte pero después del estrés me ocurrió una idea oye si no me está funcionando lo de la cara de mi solitario este quieres hacer una banda andate wey a ver a ver toma wey ya se ve hermanito no me funcionó mi carrera de música como solista wey no me funcionó no me funcionó y no 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 porque el ate le va las chivas si no me encuentro sentido ni siquiera es mexicano según lo que yo sé este y aparte pues con todo respeto es un equipo que da pura vergüenza no es porque tenga yo nada contra los oficiales de Chivas pero la gente que me conoce sabe que le voy a la América y que realmente Chivas se ha vivido de sus títulos cuando jugaban con dinosaurios y jugaban ahí este con los cavernícolas y cuando la gente no sabía de fútbol entonces a veces yo no entiendo porque todavía hay gente como late que que por quedar bien le va a un equipo que la verdad out los más oye ¿tú hace cuánto tiempo te dedicas a este show? va a ser llevo muchos años siendo así y nadie lo sabe y nadie se ha dado cuenta oye gané el Uriel a ver oh man no que se cancela no oh shit que se cancela y nadie se ha dado cuenta que no se ha dado cuenta que no se ha dado cuenta que no se ha dado cuenta oye no estoy grabando chiquita oh 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 oye pero pusieron Alexintech o sea no se conforman con que ya le haya echado tierra a Danny Flow también quieren que se meta con la OneCoin eso ya es imperdonable bueno yo empecé vendiendo mi discos en el centro güey bueno ahora ya está listo para cantar necesitamos unas buenas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para que taxa es verde! Para que nadie... Si alguien que está viendo esto le gusta el puto para que taxa es verde hasta entiendo nada El azul es la clave El azul es el mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú? ¡Tarro! 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 Bueno, vamos a hacer una sesión de fotos y déjenme guiarlos porque yo no los voy a hacer, no ¿Tú qué vas a saber? Tú late, como que bajaste más el pantalón Eso, así Muy bien, muy bien Pablito, házatelo a playera Ya está empezando de verdad ¿Y está tomando las ruedas? ¿Y está tomando las ruedas? ¿Me ha llovido? ¿Me ha llovido? ¿Y el cabello? ¿Late, late, dos? ¿Qué trabajo de mierda hermano? ¿Cuánto le pagamos a este güey? ¿Por qué el garimador? Yo creo que este cabrón cobró fotos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta el nervo. Ya sé que me estoy quedando pelón, ya sé que estoy pendiente. Porque ya todos aquí sabemos que tu papá es cañonero. Tu mamá me ha vendido un día de hoy. Ya, 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 ya. Y de paso, pero se me canta. Para ver si me la doy. Aquí en la cama. Andamos con prima. También te dejamos aquí. Bueno, bueno, estamos aquí. No, no, no. Llama, llama con miedo. Con miedo. Somos una cagada Raul y no. No, no, no. Mi papá no estuvo. Estuvo ausente. Es tu papá. Pero no diría lo que era del partido del . Ahí todos sabemos que le di unas nalgas a . Ya sabemos que también come bebés. Vamos graves, wey. Es mi duelo de muerte. Es mi fecha de caliente. Me he cogido más un año. Tu vergadiza aquí se ve en mi coliniano. Dejame en el cuatro. Ay, duvete, ¿cómo te vamos a la entrada de púfum? Pérate. ¡Pérate, pendejo! Pérate, pendejo. Pérate, pendejo. Pérate, pendejo. Pérate, pendejo. Pérate, pendejo. Pérate, pendejo. Oh, 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 yeah, yeah. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. ¿Cuál es mi mamá? Mi mamá, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es mi mamá? ¿Cuál es mi mamá? Respeta. No, mamá. ¿Qué es, güey? Si era mi mamá. Perdón, pero la chapecha de aquí. Ya sabes, va, pero nunca me cagado. Nos están estafando a la verga, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿La sacamos así, sacamos así la canción? ¿Que la gente que está ahí se deja esa caña? ¿Por qué nadie nos va a ayudar a eso? ¿Sabes qué? Vamos a empezar la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!